¡Fantasía! 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 Y el soñador se encontró, y el soñador se encontró, y el soñador que era pobre, el soñador que era pobre, el soñador que era pobre, el soñador que era pobre. Fantasía, el que te ilusió, que la maría, esta animación a la cocina de la vida. ¡Olé! ¡Olé! ¡Vamos con la cuarta! ¡Arriba a los amigos de Pastay! ¡Olé! 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 ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Olé! 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 ¡Olé Y esta es la ilusión a las cositas de la mujer